El futbolista egipcio Ahmed Refah, delantero del Modern Future de la Primera División de Egipto, falleció este sábado a los 31 años debido al fuerte deterioro de su estado de salud, después de que en marzo sufrieron paro cardíaco de más de una hora durante un partido de liga. El Modern Future FC anuncia el fallecimiento de Ahmed Refah, jugador del primer equipo y de la selección egipcia como consecuencia de un fuerte deterioro de su estado de salud, dijo el club en un comunicado que recordó que el delantero sufría una crisis de salud desde el incidente en el terreno de juego el pasado 11 de marzo. El club no ofreció más detalles sobre las circunstancias de la muerte de Refah, quien en marzo fue hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos tras sufrir un paro cardíaco de más de una hora durante un partido de la liga doméstica. El futbolista se desplomó en el minuto 88 del encuentro entre el Modern Future y el Al Itihad de Alejandría, un partido en el que Refah había entrado en el minuto 60 para sustituir a un compañero. El árbitro suspendió el juego y el delantero fue ingresado en el hospital Sam Sam cercano al estadio donde finalmente fue reanimado tras múltiples intentos fallidos. Refah fue dado de alta el 11 de abril un mes después y desde entonces continuó recibiendo tratamiento y usando un marcapasos. El futbolista militaba en las filas del Modern Future desde octubre de 2021 y la temporada pasada anotó un total de nueve goles en 29 apariciones, mientras que también debutó con la selección egipcia en 2021 con la que disputó cinco partidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!